dos personajes a la semana ocho al mes o nueve eso al final solo en derechos de imagen se te da todo el presupuesto yo creo sería una locura lo que ha pasado muchísimas gracias a don por compartir se me han reseteado las alejas por qué en el stream labs, cojón por qué se me han reseteado otra gracias lenin por compartir el stream arigató ¿cómo puedo comprar a levy? era un personaje del anterior códex bueno del anterior no, de hace dos códex, entonces te va a tocar esperar varios meses a que lo coloquen en la tienda para poder comprar tendría que haberlo reservado para el cojo un bueno que es una cosa en la tienda que es muy interesante cosas más con support claro que también a alguien que le guste el maíz de support a ver si cuela perfecto vamono huevón tío Ah, cabrón, ¿por qué me tienes que exponear a mí? Tanto no llego, ¿eh? ¡Cállese! ¿Qué onda? ¿Qué puta onda, tío? ¡Oye, la vi! ¡Trancable! Bueno, ya la va a hacer. Bueno, cojono. Ah, yo supongo que harán como, sí, como con los demás. Y con el tiempo los meterán en la tienda para comprarlos. ¿Cómo será eso? Ni idea. Lo 006. Venga, una asistencia más y te conviertes en James Bond. Licencia para matar. No te quejes, hija, no te quejes. Vale, voy a hacerme Blue y demás. Eso ha sido muy buena, ¿eh? ¿Verdad? ¿Qué se lleva aquí? Bueno, se la merece, se la merece. Vamos a echar un cable ahí. ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡No, no se ha vuelto a hacerlo! Ah, me cago en todo. Mira que estoy seguro que le diera la congelación, pero no sé si se salga. No se lanzó, tío. Qué rabia. ¿Se han vuelto a poner un North Martop, tío? ¿Qué pasa? ¿Los partidas seguidas contra un North Martop? ¿Vamos a ver la anterior? ¿La anterior no fue? Hace dos partidas. No es un Northop que tuve en la anterior no fue un North. ¿Qué me abusas? No, hombre. Es que a ver, si me dejan las quejes ahí a huevo, pues... ¿Habrá que aprovechar? O sea, ¿Battlefly es pa' eso? ¿Battlefly es pa' hacer KS, tío? ¿Habrá? Si no, ¿pa' qué la quieres? No, 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 no. ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Pero tío, si lo dejo a uno de vida, por mis huevos que se muere. Si me tengo que suicidar, así sea. Pero a mí no se me vuelve a ir nadie a uno de vida. Por solo la primera, dos. Qué perra. ¿La guadaña? No, pero la guadaña no... Ah, claro, la tengo yo, ¿no? Si, la tengo yo. ¿Auto case? Te destruiré. Hostia, no sé por qué pensé que está aquí. Bueno, pues un dragoncito, ¿no? Vamos a ir. Vamos a vernos el rosco. A ver, Valheim. O sea, Valheim. Valheim. A veces por aquí, ¿no? Me quedo aquí y no me pilla. Pusead, pusead. Llevaros en esa espada. Ah, claro que estás aquí y cerro. ¿Cómo no vas a estar? ¿Cómo no vas a estar? Claro que estás, siempre estás. ¿Sabes quién fue el que puso de moda la build de Butterfly Tanque en Occidente? Tremenda. Y con eso subí a Master, básicamente. La subí, creo que fue en 2017. No creo que lo siento por octubre, por ahí. Se la vi a un jugador profesional taiwanés y dije, ojo, esta build está rotísima. Porque vi que el tío, vamos, destrozaba con esa. Entonces dije, bueno, pues ahora que poneis la de moda en Occidente, ¿no? Hice vídeo y la verdad es que bastante bien. Bastante bien. La putada de hacerla pública, esa build y tal. Es que se puso de moda en seguida. De hecho, ese vídeo pilló bastante pasitas en el vídeo. 18.000, creo, 17.000 euros. Y estaba rotísima Tanque. Yo ya lo decía en el vídeo, en la chavales. Es que está rotísima esta build. ¿Sabes? Un alí se ha sido derrotado. No, cerro. Ya dije, si la jugáis, no os arrepentiréis. Oh, mucha verdad. ¡Lo bueno, Reset! Te vuelven a abrir el camino. Lo matamos, ¿no? Se morir, digo, perfecto. ¡Qué grande! De hecho, está mi vídeo por ahí. Y fue subido el vídeo y a los pocos días, todo el mundo empezaba a usar esa build. Claro, yo no me imagino a la gente, viendo eso, lo roto que estaba y diciendo, coño. Pues, vamos a darle. Vamos a probar esa build, que parece muy OP. Y pasa lo de siempre. La gente empieza a usar una build que está rota. Porque la ven en un vídeo, o lo que sea. Y veo la otra gente, es en plan, ¿cómo que una Battlefield tanquea, hecho un 35% de daño y ha tanqueado un 32%? Bueno, tengo que usar esa build. Se va haciendo un poco de popular y hala. Pero la verdad es que es gracioso cuando pasan esas cosas. Como que te sientes orgulloso. ¡No me matáis, putos! ¡No me matáis, putos! ¡No me matáis, putos! Tiene que haberme ido a seguir con esta build. Vale, de hecho, tardo menos así andando. Claro, es cierto que se abuelce a la copia, un taiwanés, ¿no? Pero, oye... ¿Quién sabe taiwanés? O sea, ¿quién sabe hablar en chino? No, con nadie, tío. Vosotros no sabéis chino, ¿no? Pues la traigo yo y no pasa nada. Un enemigo ha sido derrotado. Siempre estoy en mi mejor. Valheim. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Venga, de tu muerte! ¡Hijo de puta! ¡Joder! ¡No te veas nunca a veces! ¡Qué arco! ¡Joder! ¡Joder! ¡Tar un toque! ¡Joder! ¡Tar tonto, hijo! ¡Pero que estoy peleado! ¡O sea! ¿Cómo vas a poner una Butterfly que está feo? ¡Hijo mío! ¡Que eres un par de gente que va a unos 7, ¿sabes? Se emocionó porque claro, estaba en la ruta y dijo, si la has tomeado seguro que la pudo matar. ¿Seguro va a decir? ¿Seguro? Entonces lo dejamos así, que se vaya pulseando, vamos a ayudar al equipo, que parece que ya están pasando un poco provocando, ¿sabes? Matad, matad, vamos, 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 oh, ya están todos muertos, no, doble, se hizo una doble esta, muchísimas gracias Claudio por esas 10 estrellas, arregató, que el día de hoy alguno recibió estrellas gratis de Facebook, si es así, que levante el arma, que nadie ha recibido hoy estrellas gratis en este stream, que haces, que verdad está borrachísimo tío, está borrachísima la gente, madre mía, streameo, hombre, no hace falta ser maestro para streamear y pasarlo bien aquí entre todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!